y una argentina en un canal pues argentino y hoy vamos a ver a un supermercado argentino como será tengo misterios jamás he visto uno que no quieres ver darle like suscríbete amigo mío cómprate mis libros la fama es una manera apoyarme como escritor como persona y como venga vamos a darle por cierto el canal vale que encima es pequeño como el mío consta de viaje me voy a suscribir y elevar un like y like número 500 lanza mucho ánimo espero que crezca muchísimo gonzá de viaje se llama suscribiros a mí también mucho trabajo bueno amigos acabamos acá estamos acabamos de estacionar el auto de agus por allá este supermercado tiene dos horas gratis de estacionamiento así que vamos a hacer las cosas medianamente rápido para obviamente no tener que pagar pero cuando hay que pagar bueno por lo menos donde voy yo no hay que pagar vamos o a lo mejor tienes este el de dentro pero luego tienes fuera gratis no fuera la calle supongo no bueno vamos a verlo parte de librería mira una bolígoma para pegar 313 pesos y bueno hay cosas casi todo vale más de mil pesos y en este caso tenemos los lápices y 8000 pesos y si no tienen estos que vienen por 10 con acá 1655 que es caro que salen los lápices dos dólares dos dólares unos lapicitos unos lapiceros si tengamos en cuenta que para comprar esto necesitas 8 billetes de mayor denominación del peso argentino es una verdadera locura estos que son los exclusivos de faber castell 3000 casi 4000 pesos podríamos decir por suerte por suerte y promociones 1590 en vez de mil 750 estos crayones de una segunda marca y si no estos a 999 pesos miren esta calza de marca sale casi 12 mil pesos y esta campera me llamó mucho la atención que es algo básico sale 20 mil pesos miren esto una bicicleta no veo precios malos pero a lo mejor para mí claro no 169 mil pesos o 12 cuotas fijas de 18 mil no es que es una bici buena creo que de carretera no tampoco son de estar de ciclismo que son muy finas 198 esto hace una semana valió un 20 por ciento menos estoy prestándole mucha atención a esta estrategia claro los precios se han ido tan elevados que te ponen la promoción pero en realidad las cuotas fijas y el precio así chiquitito en este caso esto sale 20 mil pero te marcan que hay seis cuotas fijas de 4.020 pesos hablame de un país que está complicado con un sueldo mínimo te puedes comprar dos reposeras y esto es una verdadera locura porque con el billete de mayor denominación ni siquiera te puedes comprar un apoya platos pero tan mal está tío o sea la gente como paga la casa con hipotecándote todo el rato no te vives en deuda y ya está no que es de paja en cualquier momento esto miren se va abriendo y se te va haciendo así y si no tienes estos que es como de goma 1290 pesos fuera de joda que casi que ni nos podemos secar las manos una toalla 3200 pesos acá tenemos otra más chiquitita 1790 con un 25 por ciento de descuento imaginen cómo está la situación que está están aplicando supuestamente descuentos en toallas y siguen remarcando productos así importante supuestamente de ahorro en color amarillo y también llevando dos productos tenés el 50% de descuento en la segunda unidad por ejemplo en accesorios para baños guau guau miren fuentes de distintos tamaños y colores y marcas si tenés que estar hablando de tres billetes de mayor denominación y uno de 600 500 si es muy pequeñito y si no se tenés que estar hablando de cinco billetes de mayor denominación recuerden esto aumentó entre un 20 y un 25 por ciento en tan sólo siete días y ha aumentado más de un 130 por ciento interanual esto buenísimo mil 90 pesos esta cucharita ínfima pequeña de madera y si quieres una más grande tenés que estar hablando ya de 1200 y hasta de 2000 en caso de que sea bueno una como con más estilo les pido que comparen con los precios en dólares que les estamos dejando aquí para que nos digan si en sus países estos precios son baratos o caros pero claro un vaso tiene que estar hablando de más de 500 pesos o sea con un billete de mil te compras dos y recuerden la devaluación que hubo en estos días como les estamos contando claro que los vasos tío hay otros modelos pero bueno también puedes encontrar de hasta mil pesos bueno les vamos a mostrar algo esencial como sé que es la lavandina sale 441 pesos una chiquitita tenemos esto para echarle perfume al agua y limpiar el piso que quede todo muy rico sale 548 si tengan en cuenta también que estamos notando como ciertos faltantes de una manera muy ínfima en algunas góndolas que no lo habíamos visto antes exacto este hueste vienen en tamaño gigante no sé de 4 o 5 litros y no hay la semana pasada vine a comprar este rollo y estaba a 500 pesos hoy sale 648 este tipo de carteles no me gusta nada límite de compra de aceites tres unidades por compra no te permiten llevar más como 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 límites en este caso también se repite arroz solo para consumo familiar tres unidades de compra por artículo y verán que hay como algunos faltantes en las góndolas lo mismo pasa con la harina te permiten llevar solamente tres hay determinados precios 3 en el precio justo por 232 pesos esto ha aumentado un 25 por ciento también en la última semana luego de la devaluación el atún 500 pesos o 535 si no tenés mi carrefour vale menos que un dólar esta latita tal vez sea barato en sus países pero aquí 500 pesos realmente bueno te llama la atención tener que gastar esa plata por esto miren por ejemplo esta mayonesa 714 pero llevando dos de éstas te hacen el 50 en la segunda unidad y terminas gastando 612 pesos te conviene la onda es buscar precios y por eso también aquí hay menos mayonesas que acá arriba aquí tenemos fideos desde 378 hasta 204 y también 153 en precios justos coca-cola 873 pesos está de dos litros 25 y las chiquititas si no 6 por 5 232 pesos cada una vamos por las cervezas y aquí también hay determinados faltantes de algunos productos pero tenemos algunas por ejemplo por 387 383 amigos no sé si hay de esto en sus países o no lever boost pero están buenísimos 315 pesos para untar con pan o sea muy 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 bueno y aquí ya estamos en la parte de los quesos los quesos siempre son bastante caros miren este por ejemplo 800 pesitos estas feticas recuerdo que antes era por ejemplo muy barato el dulce de batata y hoy está 438 pero bueno ya estamos como con un poco de miedo porque los precios se han ido al diablo en este tiempo esta no es nuestra compra pero si tiene envío de delivery así que lo pedimos gastamos 42 41 mil 41 mil pesos ya le estaba sumando un poquito más de ello medio chango que es poco menos de la mitad de un sueldo mínimo acá en el país es muy caro realmente por un argentino este tipo de compras demasiado pero bueno espero que este vídeo les haya servido como para pues bueno no sé no sé qué opinar me da cosa al final no sé mientras que no sé pero bueno al final tienen que vivir y la gente no tiene la culpa de la inflación y tal la gente quiere vivir quiere comer quiere comprar sus muebles su casa o por lo menos vivir en un sitio no con techo como todo el mundo no en españa no estamos así pero tan pero pero hay cosas que empiezan a aparecerse vale es como para llegar así creo que quedan muchos años y gobiernos de izquierdas no digo que los de derechas lo hagan bien lo hagan bien sino que los de izquierdas lo hacen siempre peor es así yo por ejemplo el ejemplo en españa de que todos hacen cosas malas pero la izquierda siempre corre más corre más a hacer más o sea que hacer cosas peores no la derecha también vale pero la izquierda no sé por qué que tiene que le gusta siempre robar más y la inflación viene de ahí yo creo no la deuda el primer billetes para dar más dinero 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 el dinero vale menos es como si te vas a un país que está lleno de oro vale menos porque porque el oro cuando abunda la calidad el valor baja tienes no todo el mundo tiene oro pues el que tenga oro claramente tiene gran valor yo lo que se me entiende no no soy economista pero bueno chicos un supermercado a ver a mí incluso lo del precio macho o menos pero que te limiten a comprar como que te límite que te limiten a tres unidades como que tres unidades por persona no vas va tu marido y luego tu esposa o vais tres amigos y cada amigo compra tres unidades y ya está haces un poco trampa no bueno chicos cualquier cosa vuestras opiniones que vosotros veis allí si es tan dramático si es bueno es que nos a ver cuando vives allí no supongo que es es como todo el ser humano se acostumbra cualquier cosa tienes que vivir no está todo rato a gestos caro quejándote no hay que ser feliz también o no no tenemos derecho a ser felices mientras que tengamos comida me tengamos un techo un frigorífico y ya está lo que hay no tenemos la culpa de que el mundo esté lleno de unos políticos que qué bueno bueno chicos dale like aquí descubriendo el supermercado argentino y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigo mío